La pregunta simple, le voy a hacer una pregunta simple y muy sencilla. Del 1 al 10, ¿cuál es su relación actual con el Cholo Simeone? Siendo, siendo, déjame que termine, siendo 1 muy mala y 10 muy buena. Mira, te lo voy a rebatir y te lo voy a decir con esto. No, no, solamente le pido una contestación. Sí, pues te la doy. El centenario del Atlético de Madrid, centenario del Atlético de Madrid el año pasado. Bien. 120 aniversario. Yo fui uno, una de las leyendas, como una de las leyendas, como mucha gente que hubo ahí. Me salté el protocolo y fui a abrazar a todos mis excompañeros y amigos. ¿No vieron el abrazo que nos dimos con el Cholo? Eran 70.000, ¿eh? O sea... Había testigos. No, pero no me ha contestado. Sí, sí que te estoy contestando. Sí, porque uno... ¿Cuál es su relación actual con el Cholo Simeoneone? Uno al 10, sí o no, que sos juez. Te pregunto por sí o por no. No. No, quiero saberlo porque yo... Por sí o por no, no. Le digo yo lo que creo. Le digo yo mi nota, del 1 al 10. Usted creo que tiene una relación de un 4 con Simeone ahora. Mirá, me da igual el número, es por sí o por no. Es el abrazo y es el recuerdo de cuando yo tuve cáncer, fue uno de los primeros que me llamó. Entonces, cuando él está en problemas o tiene algún problema, yo me comunico, como lo tuvo él el año pasado en forma familiar. ¿Te cierra o te explico más? No, 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 solamente quería que me contestara. Bueno, ya ves que el 4 quedó anulado totalmente. Bueno, ya ves que el 5 quedó anulado totalmente. Bueno, ya ves por sí o por no. Buena persona que me sacó a sube. Pero antes decida, el 4 de la cumulación. Lo voy a seguir. Gracias.